Es muy buena gente de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento del día estás viendo este vídeo, pero bienvenido nuevamente al canal Y el día de hoy le vamos a hacer un pequeño vídeo a la Technical Aqua Un episodio de vale la pena o no Pues recordarán que hace como dos semanitas traje la Technical normal Y pues yo creo que lo suyo también sería pues traer la Technical versión pues acuática por así decirlo Podríamos llamarlo de alguna manera Y como se darán cuenta, a ver para la gente que no conoce este garaje Que yo creo que la mayoría de gente lo conoce Si nos venimos al mapa, estamos en nuestro negocio que vendría siendo el de importación y exportación de vehículos Recuerden que este vehículo llegó con esta actualización del juego Y en dicho garaje se guardan pues básicamente estos vehículos que estamos viendo aquí Todavía hay un par de más Pero está el Pounder personalizado, tenemos el Rocket Baltic, el Rambugi, el Riner 2000 y el Blazer Aqua El Blazer Aqua todavía no le he traído vídeo, también posiblemente dentro de algunas semanitas le tocará Ya estamos llegando prácticamente al final de lo que va a ser la serie Porque pues le he hecho vídeo a prácticamente todos los vehículos Me quedan muy pocas cosas por traer Y la mayoría ya están compradas, creo que por comprar me falta un vehículo que es relevante Dentro de lo que sería vale la pena o no, ya lo demás sería muy muy secundario Es más, realmente varios los vehículos que quedan son bastante secundarios Pero bueno, en fin, no pasa nada, ustedes me piden y yo trato de traerles Entonces, en esta serie para la gente que nunca la ha visto, nos centramos en varias cositas Nos centramos en tres puntos específicos Primero, nos centramos en el precio del vehículo porque es importante conocer el precio del vehículo Para poder dar o ser objetivos referentes a si vale la pena o no Porque a ver, si este vehículo costara 5 millones, ya de salida te digo que no Pero si valiera 100.000 de repente podría cambiar la historia Entonces, después que nos centramos en el precio nos centramos en modificaciones Y después de las modificaciones ya pasaré a dar lo que sería al final mi punto de vista Referente al vehículo siendo objetivo Entonces, vamos a empezar directamente metiéndonos en lo que vendría siendo Warstock Para poder conocer el precio de lo que viene a ser este vehículo Si nos metemos en Warstock y filtramos, realmente de abajo hacia arriba creo que es mejor Porque no está tan alto Aquí tenemos la Technical Normal y aquí tendríamos la Technical Aqua Vienen por partes diferentes, actualizaciones diferentes Y por ende, pues, este vehículo que fue la Technical Normal No se guarda en este espacio de garaje Se guarda en un espacio que te dé la gana A diferencia que este de por sí ya se guarda en el garaje de importación y exportación de vehículos Cuenta como un vehículo especial Entonces, precio especial, 1.120.000 dólares Que realmente no está mal A ver, es un precio dentro de todo, pues, normal La verdad, no es muy caro Un millón en GTA realmente no es que sea nada Creo que la mayoría de la gente hoy en día sea como conseguirse un millón muy fácil Y si no, te recomiendo un vídeo que, si recuerdo, y espero poder hacerlo Te dejo una etiqueta que te deberá estar apareciendo más o menos en este momento Donde aparece ese vídeo de cómo hacer dinero en GTA V Online Y también te dejaré seguramente con una etiqueta por ahí El episodio de la técnica normal por si te apetece verlo también Entonces, precio para todo el mundo En caso de que no hayamos sacado el precio especial Que te recomiendo que lo saques porque realmente es muy sencillo En mi caso no lo hice Pero que necesitamos a una persona más para hacer dicha misión Que están dentro del centro de operaciones móvil Que ahorita, inclusive creo que anda hasta todo bugueado y todo Pero bueno, en fin Dentro del centro de operaciones móvil puedes desbloquear el precio especial de este vehículo Un millón cuatrocientos mil Ya un millón y medio, si nos venimos y estuvimos un poquitito más Un millón y medio vendría estando el tanquerrino El tampa armado sin ningún tipo de modificación El barrage, bueno, con precio especial La dimosina con torreta que próximamente la traeré también Y pues poquito más, la verdad Bueno, la insurgente Este insurgente que es muy tocha Pero hay que recordar que a este insurgente hay que hacerle como una especie de añadido Porque cuando la transformas es que tiene un valor diferente Entonces, habiendo visto su precio Vamos a salir ya con el vehículo Y vamos a ver el tema de las modificaciones A ver, vamos a hacer un pequeño corte Porque realmente para tunear el vehículo está un poquitito lejos Así que pues, así ya Nada más vamos directo a la salsa Ok gente, ya estamos aquí Y pues como podrán ver A ver, ya yo había tuneado el vehículo Creo que a medias, creo que no lo tuneé completo Exacto, lo vine y lo traje para probarlo Porque es importante probar el vehículo Antes de dar un veredicto referente al vehículo Entonces, aquí estamos viendo un poco De lo que son las modificaciones del vehículo Realmente, yo tenía una duda existencial Que creo que varios de ustedes capaz que sí tenían también Y era, ¿qué le puedo poner al vehículo? Si ya desbloqueé las investigaciones de la Technical normal ¿Se las voy a poder poner a la Technical Aqua? Porque a ver, esa era una duda que yo tenía realmente Me preocupaba o quería saber más que nada Si yo tenía la técnica normal con todas sus investigaciones Llámese Torreta o la defensa de enfrente Que tenía como más blindaje, etcétera, etcétera Pero yo creo que todos queríamos conocer un poquitito Referente a eso y pues resulta ser que no Lamentablemente pues no se puede Y eso me decepcionó un poco bastante realmente Porque pues, no sé A ver, si ya está prácticamente todo hecho Pues lo suyo sería que nada más Les pasen las mejoras también a este vehículo Si al final son iguales La única diferencia es que uno anda por el agua Y el otro no Pero, pues Rockstar decía que no fue así Como vieron, las modificaciones fueron muy básicas No tiene prácticamente nada A nivel de mejorar el vehículo Para algo nulo Literalmente es nulo Entonces eso decepcionó un poco Otra cosa que a mí me decepcionó mucho del vehículo Es que a ver Esto pasa con todos los vehículos Que están realmente en dicho garaje Pero no podemos guardarlo literalmente en ningún garaje Y eso es algo que A mí no me gusta Si se dan cuenta ni siquiera aparece el puntito Como para poder meterme No te permite guardar este vehículo En un garaje personal Se tiene que guardar ahí sí o sí Entonces me estarás preguntando Carlos, ¿Cómo hago para poder solicitar dicho vehículo? Pues la mayoría de la gente lo que haría sería Venirse al teléfono A llamar al mecánico Bueno, llámame River Porque soy un poco retrasado Al mecánico Y aquí buscaríamos Lo que vendría siendo el garaje De exportación, exportación de vehículos Pero es que ese garaje no aparece aquí Como se dan cuenta Aquí tengo un huevo de garajes Las cosas como son Pero aquí no aparece Entonces para solicitar dicho vehículo Tendrás que venirte a Vehículos Dentro de lo que sería Tu menú de interacciones Y aquí tendría Solicitar vehículos especiales Y aquí aparecen todos Tanto el Pounder personalizado El Phantom Wave Runner 2000 Technical Aqua Etcétera, etcétera, etcétera Y te aparecerá este también Entonces desde ahí Es que tú solicitas Lo que viene siendo La Technical Aqua No es como el mecánico Que lo pides Ahora Con todo y eso Ni siquiera puedes tener Otro vehículo fuera Eso es importante anunciarlo O decirlo No puedes sacar Un vehículo De personal De los mecánicos No O utilizas este O bueno a ver Todavía puedes solicitar El helicóptero de Securo Ser Si tienes el Buzzer O podría solicitar también El Sparrow Que ya son vehículos Que vienen Un poquitito Aparte De todo lo demás Entonces Vamos a meternos En temas importantes Como me explotaron Casi Pues Vamos a ver cuánto resiste De una Aparentemente Todo tiene pinta De que me van a explotar En cero coma No Se mató Se mató Lo mataron Bueno Se murió Espectacular Regresando a temas importantes Vamos a hablar del vehículo Cuando hace dos semanas Yo hice el video De la técnica El normal A ver A mi el vehículo Hasta cierto punto Me decepcionó Porque A ver A nivel de modificaciones No tenía mucho Pero tenía más que esta Y el blindaje Era muy pobre Y creo que Pues A ver Si ya a ese vehículo Le pudimos poner Un blindaje extra Y aún así Seguía siendo pobre Aunque el cristal Fuera un poquitito blindado Pero nada del otro mundo Con dos balas Prácticamente Estás muerto Así que De poquitito blindado Es nulo realmente Entonces ¿Qué pasa? Que este vehículo Pues al tener menos Todavía Es todavía Más lamentable Realmente A mi me decepciona Mucho El hecho De que Rockstar No le pusiera Como un poquitito Más de cariño A este vehículo Y al Y también A la técnica El normal Porque a ver La torreta Esta al final Deja mucho que desear Es más Vamos a probarla Antes de meternos al agua Pensé que aquí había un vehículo Pero no Bueno vamos al estacionamiento De acá Seguro aquí Si hay algún vehículo Estacionado Tampoco Pues Ah si hay uno Hay uno Vamos a probar exactamente Más o menos Cuanto tiempo dura En ser explotado Va Creo que este chavo Piense que lo voy a matar Y no me apetece ¿Se va a robar el carro? No Si se lo roba A ver Yo no soy un jugador Que mata gente Así nada más Así que nada Vamos a dar jugador feliz Y vamos a buscar Otro vehículo Que explota Por ejemplo Aquí hay un par Estacionados Vamos a ver exactamente Más o menos Que tanto daño Hace esta torreta Como para que tú digas Ok Por lo menos con esto Me la juego Y me lo compro de una Y date cuenta O sea Demora mucho Estamos hablando De un auto Que no tiene ningún tipo De Guau Pero es que demora No mucho La eternidad Lo que demora La eternidad Lo que demora Esto Me está llamando El tonto Esto Recuerden que La técnica Normal Si creo que Le podíamos cambiar La torreta A esta No Entonces Muy triste Porque no podemos Hacerle prácticamente Nada a nadie O sea Cuando vas a tener Todo este tiempo Con un jugador Normal para matarlo Nunca Nunca Está El loquillo De la opro Solo por ahí Que hubiese estado Bonito matarlo Pero bueno En fin Nada Vámonos para el agua Y vamos a terminar De hablar un poquitito Del vehículo Ya vimos que la torreta Muy mala Demora un huevo Pero literalmente eso Un huevo En poder Acabar Con otro jugador El de la opresora Este anda arrebatado Que me va a meter Un solo misilazo Y me va a mandar Pero para el lobby Ah y trabo el vehículo Yo también Que soy espectacularmente bueno Ahí está Bien vámonos para el agua Si le explotan Pues no pasa nada Tampoco la verdad Y Que es lo que tiene O lo único bueno Que tiene este vehículo Pues que anda por el agua Si no fuera por esto El vehículo Realmente fuera muy malo Pero si nos damos cuenta Ahora Que estamos dentro De lo que viene siendo El agua El vehículo Por el agua No es lento Recuerdo Así Porque me pasa por la mente Vehículos que anden Por el agua De esta forma Solamente recuerdo Lo que vendría siendo El APC Que por el agua A ver No tiene una velocidad Sobresaliente Es muy normalito En realidad Y recuerdo también El Chava Que es 10.000 veces Más lento Que este vehículo O sea Estamos hablando De que es algo Bastante lamentable En realidad Es bastante Bastante lamentable Entonces Ya ahora Que inclusive Ahora que ya Perdimos el impulso De cuando entramos Ha bajado la velocidad Y mucho Entonces gente Vamos a ser realistas Aquí Vale la pena Al final La técnica del agua O no Pues yo te voy a ser bien honestos Para mi no vale Lo más mínimo la pena Me parece un vehículo Tan Tan me Eh Parece que viene un jugador Que se quiere subir A la torreta Pero bueno Yo lo remolco Yo lo llevo a la orilla Señor En fin Gente vamos a responder la duda ¿Este vehículo vale la pena o no? Te voy a ser bien honestos No vale Lo más mínimo la pena Es un vehículo super Ah mira Quiere que lo lleva su cosatka Me parece un vehículo Que es super normal Que no tiene nada Del otro mundo Una torreta super me Así que Pues Nah gente No se gasten la plata Al final En esto Con todo y que Si le desbloqueas De precio especial Salen un millón Cien mil Bueno si quieres la colección Completa de vehículos especiales Así si Pero es que para Para hacer ni siquiera Destrozo una sesión Funciona Ya vimos que la torreta Es fatal Funciona muy muy mal En realidad Así que No se gasten Un millón en esto A no ser que tú quieras Una colección completa O te haga ilusión Así que En fin Después de haber hecho Trabajo de Uber Que es para lo único Que sirve este vehículo Yo me voy a despedir Si les ha gustado Y pues Espero que Que haya sido así Agradecería que le dieran Un buen like Que comenten Que les pareció Que se suscriban Y nada En la descripción Tienes todas mis redes sociales Tienes mi discord Tienes mi instagram Tienes mi canal de twitch Donde hago directo Todos los días Te dejo también Creo que me falta El twitter Así que pues Por ahí lo tienes también Y sin más Cargar gente Me voy despidiendo Y nos vemos En el siguiente episodio Chau 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 chau